Cada vez que te veo Un sentimiento muy bello Que no conoce temor Un sentimiento muy bello Que no conoce temor Eres más tú Eres yo y yo Viste en la contínua y el mar Viste en la contínua y el mar Dile que no va a llegar Cada vez que tus ojos se detenir Mírame como el malo que está aprendiendo a vivir Mírame como el malo que está aprendiendo a vivir Eres más tú, eres muy tú Entre tu rojo a mi y el mar ¿Dónde estabas tú? Eres como yo Entre tu rojo a mi y el mar Cada vez que te ves Tú reconocerás Algo que está creciendo Y que no deje parar Algo que está creciendo Y que no deje parar Eres más tú Eres muy tú Eres muy tú Y que no deje parar Y que no deje parar Para más ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias!